En este video vamos a ver la estabilización de transistores con el método de agregar cargas resistivas. En el video anterior ya habíamos obtenido los círculos de estabilidad de un transistor a cierta frecuencia con cierta polarización, donde nos dieron el valor de los parámetros S. Un transistor potencialmente inestable puede hacerse incondicionalmente estable al cargarlo resistivamente o al agregar una retroalimentación negativa. Ahora, estas técnicas no se recomiendan en amplificadores de banda angosta, debido a que le dan la ganancia en potencia, la figura de ruido y el PCWR. Hay que recordar que uno de los comportamientos de un resistor es transformar energía eléctrica en calor. Entonces, al agregar nosotros resistores al circuito, lo que estamos agregando también es ruido térmico, con lo que la figura de ruido se ve degradada. También se ve degradada la ganancia. Y como estamos agregando un factor resistivo a la imperancia de entrada o de salida, también estamos modificando este valor, por lo que el PCWR se ve afectado. Entonces, los amplificadores de banda angosta potencialmente inestables se diseñan seleccionando el coeficiente de fuente y el coeficiente de carga en una región estable de la carta de Smith, después de graficar los círculos de estabilidad en ellas, como lo mencionamos al final del video anterior. Para el caso del primer método, donde el transistor se debe cargar resistivamente, ya sea en el puerto de entrada y o de salida, primero se tienen que graficar los círculos de entrada y de salida en la carta de Smith. Una vez que graficamos los círculos de estabilidad, se deben determinar las regiones que son estables mediante esta determinación. Y de esta manera vamos a seleccionar el valor de la resistencia que se tiene que agregar, así como su posición en la entrada y o la salida del transistor. Cabe mencionar que para cuestiones prácticas muchas veces es más que suficiente estabilizar uno de los dos puertos. Generalmente, como práctica y como experiencia, yo selecciono estabilizar primero el puerto de salida, porque una vez que este se estabiliza, aunque no es una regla, en muchas ocasiones, en un alto porcentaje de las ocasiones, el puerto de entrada también se estabiliza. ¿Por qué estabilizamos el puerto de salida? Porque ahí no degradamos significativamente la figura de ruido. Caso contrario, cuando estabilizamos en la entrada, tenemos que la figura de ruido se degrada significativamente porque el ruido que se genera en esa resistencia en la entrada se ve amplificado por el transistor. Las resistencias se pueden poner en serie y o paralelo en la entrada y salida del resistor. Para el caso de la entrada, colocamos una resistencia en serie en la base, como se muestra en la figura, y la podemos también colocar en paralelo, yendo desde la base hasta el emisor. Cabe destacar que cuando utilizamos una resistencia en serie, generalmente su valor es relativamente pequeño, o buscamos que sea relativamente pequeño para que afecte lo menos posible el desempeño del transistor. Cuando es paralelo, tratamos de que este valor sea lo más grande posible, de tal manera que el valor en paralelo con otro dispositivo, este no se vea afectado. Para el caso de la salida, el resistor en serie se coloca en el colector y en paralelo se coloca entre el colector emisor. Por ejemplo, teníamos esta descripción de problema en el video anterior, donde utilizábamos los parámetros S de cierto transistor, dado por S1 a 1, 0.65 menos 95 grados, S1 a 2, 0.35 a 40 grados, S2 a 1 de 5 a 115 grados, y S2 a 2 con magnitud de 0.8 y a menos 35 grados. Teníamos que determinar si el transistor era estable o inestable, y en caso de ser inestable, deberíamos encontrar esos círculos de entrada y salida. En el video anterior, encontramos que delta se cumplía, pero el valor de K no, es decir, es un valor de K menor a 1, por lo que el resistor es potencialmente inestable a la frecuencia que nos está dando el problema. Calculábamos los círculos de carga con un valor de RL de 0.45, una distancia entre el centro de la carta de Smith y el centro del círculo de 1.3 unidades, y CL, el ángulo al cual íbamos a graficar ese círculo, a 47.6 grados. En el problema anterior, lo redondeamos a 48 grados. En el caso del círculo de fuente, su radio es de 1.03 unidades, la distancia entre centros de la carta de Smith y del radio es de 1.79 unidades, a un ángulo de aproximadamente de 122 grados, como lo redondeamos en el ejercicio anterior. En el video anterior ya habíamos encontrado los círculos de estabilidad, el de carga, el de fuente, y habíamos determinado que esta parte era la región estable de mi transistor, y estas las regiones inestables. Entonces, habíamos mencionado que lo que deberíamos hacer en un amplificador, generalmente se selecciona el gamma S para estabilizarlo, pero aquí vamos a utilizar el método de las resistencias. Entonces, el método nos dice que yo debo seleccionar, ya sea una resistencia a la entrada en serie en mi circuito, o una resistencia a la entrada en paralelo del circuito. También tengo la opción de que para estabilizar, esto es para estabilizar la entrada, la fuente, y para estabilizar la salida, utilizar un resistor en serie en el colector, o utilizar un resistor en paralelo entre el emisor y el colector. Entonces, en serie estamos hablando de una resistencia, valga la redundancia. En paralelo estamos hablando de una conductancia. Sería resistencia, paralelo conductancia. Eso equivale a que en la carta de Smith, la carta de color rojo, que es de impedancias, me va a determinar los valores de resistencia, y la carta en color azul, los valores de conductancia. Entonces, vamos a suponer, como dijimos anteriormente, que vamos a estabilizar primero la carga. Ahorita vamos a olvidarnos de estos puntos, que son del video anterior, que nos sirvió la introducción para este video, y vamos a emplear estos mismos, para poder estabilizar. Entonces, hay que recordar que esta región, como es inestable, necesito sacarla de la carta de Smith, hacerla para un lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cargar mi carta de Smith. Para eso, yo voy a buscar un círculo de color rojo, que en este caso, del valor de las resistencias, que esté por fuera de mi círculo de estabilidad. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hacer un zoom, yo tendría este círculo, que está por afuerita, casi tangencial, al círculo de estabilidad de carga. Entonces, este círculo, lo seguimos, y es un círculo que dice que es de 0.6 de resistencia. Acuérdense que la carta de Smith está normalizada. ¿Sí? Si yo elijo este círculo, yo estaría sacando esta región inestable fuera de la carta de Smith. Sin embargo, el círculo quedaría muy pegadito. Cualquier cambio de temperatura en el transistor podría hacer que sus parámetros variaran y entrar a la región inestable. Entonces, vamos a alejarlo un poquito más. Vamos a seleccionar este otro círculo que dice que es de 0.8. Entonces, rayamos aquí el círculo de 0.8 y este círculo de 0.8 claramente está por fuera de la región inestable. entonces, este círculo de 0.8 es el que me va a ayudar a estabilizar la carga. Acuérdense, como estoy utilizando la carta de impedancias, estas son resistencias, por lo tanto, la resistencia que voy a utilizar en la carga está en serie. Ahora, ¿cuánto va a valer esta resistencia? El círculo es de 0.8. Entonces, aquí la carga es el círculo de 0.8 normalizado. Vamos a suponer que lo normalizamos con una impedancia de 50 ohms. Entonces, esto me va a dar una resistencia de 40 ohms. Entonces, al agregar esta resistencia de 40 ohms, yo voy a estabilizar el puerto de salida. En la práctica, puede ser que eso sea suficiente para estabilizar todo el sistema. Acuérdense que no tenemos un sistema unilateral. Vamos a suponer en este caso que no tenemos esa situación, que tengo que estabilizar ambos puertos. Ahora, vamos a utilizar esta en paralelo. En paralelo, yo necesito buscar ahora un círculo que me dé una conductancia y el círculo que me da una conductancia pues es el de color azul. Ese círculo de color azul pues debe estar nuevamente por fuera de mi círculo de estabilidad de carga. Aquí podemos ver este círculo. Este círculo, que también casi es tangencial, tiene un valor de 0.1. Acuérdense que ahora la escala es la de color azul. Entonces, a ver si se alcanza a ver bien en la cámara, este valor es de 0.1. Este es 0.1. 0.1. 0.1. Entonces, como es un valor de conductancia y vale 0.1, pero yo necesito un valor resistivo, este es 0.1 por Siemens. Entonces, a este valor yo le tengo que sacar el inverso. Y ese inverso multiplicarlo por el valor de impedancia que normalicé. Entonces, aquí tengo que es 10 por 50 y esto es igual a 500 Ohms. Entonces, acuérdense, el inverso de 0.1 es 10 multiplicado por 50 me da 500 Ohms. Entonces, la resistencia que yo utilizaría en paralelo entre el colector y el emisor sería una resistencia de 500 Ohms y hasta el momento se cumple que para serie es una resistencia pequeñita, para el paralelo es una resistencia relativamente grande. Ahora, vamos a ver el mismo procedimiento para el círculo de estabilidad de entrada. Primero, vamos a hacer la resistencia en serie en la entrada. Entonces, yo voy a buscar nuevamente un círculo de impedancia que pase por fuera de mi círculo de estabilidad de fuente. Es este círculo. Este círculo pasa tangencial por fuera pero aún así está muy cerca. Este círculo es de punto 2. Acuérdense que ahora es el rojo porque está en serie. ¿Sí? Entonces, yo no puedo dejarlo ahí tan cerquita. Tengo que darle un poquito más de margen. Entonces, vamos a agarrar el siguiente círculo más grande y que sea este valor de 3. Este valor de 3 queda por acá. Estoy exagerando aquí el valor de la impedancia que estoy necesitando. A lo mejor con un valor de 2.5 quedaría más que excelente. Aquí simplemente voy a agarrar este valor de 3. ¿Sí? Entonces, este círculo tiene la etiqueta perdón, de punto 3. Entonces, ese punto 3 es el que va a valer esta resistencia 0.3 por el valor de normalización que en este caso nuevamente es de 50 ohms y multiplicado pues simplemente me va a dar que son 15 ohms. Entonces, yo necesito agregar una resistencia de 15 ohms aproximadamente a la entrada en serie para poder estabilizar el puerto de entrada. Ahora, vamos a realizar el paralelo. Para realizar el paralelo nuevamente ahora voy a buscar un círculo de color azul. El círculo de color azul más cercano es este que es de 0.8 pero nuevamente pasaría muy tangencial a este y cualquier inestabilidad pues me degradaría el comportamiento. Entonces, voy a usar el siguiente que es este círculo que equivale al círculo de 1.0. Acuérdense que son sus conductancias. Entonces, como es una conductancia tengo que sacar el inverso pero el inverso de 1 sigue siendo 1. aquí agarraría yo este círculo que es el valor de 1 este valor de resistencia valdría 1 tendría que sacar el inverso que sigue siendo 1 por 50 y esto me da un valor de 50 ohms en paralelo. ¿Sí? Entonces, con esos valores de resistencia yo podría estabilizar mi transistor lógicamente si yo pongo uno en paralelo a la entrada ya no requiero poner uno en serie o escojo uno o escojo el otro lo mismo en la carga o escojo uno en serie o escojo uno en paralelo y repito no es una regla pero en muchos de los casos si yo estabilizo el puerto de salida generalmente se estabiliza también el puerto de entrada no es una regla hacemos énfasis y redundamos en eso pero en la mayoría de los casos se puede dar ese contexto y de los cuatro yo sugiero que se utilice este ¿por qué? porque este valor yo lo podría controlar con otra resistencia de polarización que tuviéramos por acá de tal manera que yo podría combinar estas dos resistencias y generar una impedancia muy parecida a la que tendría la impedancia de carga por ejemplo si yo polarizo con 10 ohms y le tengo que agregar una resistencia de 40 ohms al hacer el análisis de AC esto me da 50 ohms y esos 50 ohms serían muy parecidos a los 50 ohms o muy cercanos a los 50 ohms que yo tendría en mi carga entonces es el método para estabilizar un transistor con el método resistivo repetimos no es un método muy utilizado para amplificadores de banda angosta aunque no lo limita no es un método